La idea es, en este espacio tan multicultural, de Miami, poner, acercar el patrimonio culinario de Argentina como una muestra más de todo lo que aquí acontece. Hemos logrado que 205 restaurantes durante 10 días ofrezcan platos de comida argentina, no solo los restaurantes argentinos, sino una gama muy grande de restaurantes italianos, latinos, americanos, internacionales. Esto es sumamente interesante porque le permite al exigente público de Miami conocer los platos y las comidas argentinas. ¿Cuál es una de las comidas típicas que vamos a probar? Bueno, las comidas típicas vienen desde las gamas históricas de las carnes hasta las pastas, hasta todo lo que es específico de Miami, que son las comidas fusión. Por ejemplo, hay chimichurris adaptados al gusto americano, chimichurris con hongos, chimichurris que es un atípico aderezo argentino que se adapta al gusto americano y al gusto latino en Miami. Excelente. Gracias por invitarnos. No, gracias por venir y gracias por esta difusión de esta iniciativa que para nosotros es muy importante ayudar a poner en valor muestras de la cultura argentina en este espacio tan multicultural y desafiante como es Miami. Buenas tardes y bienvenidos. Estamos en El Sabor de Argentina y conmigo tengo el placer de introducirlo a Mario Graciano, el dueño del famoso restaurante Gracianos. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos para degustar la mejor comida de Miami. Excelente. ¿Este es el cuarto año que tienen el evento? Sí, este es el cuarto año del evento. Anda muy bien. La gente conoce, aunque nosotros hacemos siempre comida argentina, siempre todo el año, pero este año es más especial todavía en esta fecha. Excelente. Y dime, ¿cuál es tu favorito plato típico de Argentina? Bueno, la carne. No hay como la carne, un buen chorrips o asado de tira a la parrilla, una buena entraña y un buen vino. Absolutamente. Los vinos de Malbec son fabulosos. Ahora, ¿cuántos restaurantes tienes? Nosotros tenemos en este momento cinco restaurantes. Bueno, los voy a tener que visitar porque me encantan mucho. Y gracias por su tiempo hoy. No, no, no. Gracias a ustedes y, bueno, muchas gracias. A usted. Hasta luego. Hi, we're here again at the kickoff of the Taste of Argentina, a nice cocktail luncheon reception at the JW Marriott in downtown Miami. And I'm here with Ariel, pronunciation, probably not correct, but close it up, he says, who is the head or coordinating the artists who will be participating in the Taste of Argentina, which officially starts today and runs for the next few days. Can you tell us a little bit about what's going on with the artists at the Taste of Argentina? Basically, this event is every year. This is my second year doing it. I'm exposed to the people in different spots in Miami, in restaurants, my music. So, because I'm working with the music business and all that kind of stuff. And also, a typical music for my country, Argentina. So, classics like Don't Cry For Me, Argentina and all that kind. And I'm very excited. We're starting to give a couple of shows on Friday and Saturday this week and also the entire month of November. And so, you were telling me that you participated in the Grammys. Can you tell us a little bit about your experience? Well, I was nominated for Latin Grammys two years ago. My last nomination was for a Latin billboard. So, I have a showcase the last year. So, I was successful in the Flamingo Theater. And also, I'm working like an actor in a couple of things, a couple of projects here locally. And I used to be a part of the crew of the Theater of Broadway. So, I make a couple of musicals over there. So, everybody can Google me, put my name, Ariana, and you will see. Wonderful. Well, thank you. It's been a pleasure speaking with you. My pleasure. And thank you. Watch 305. Thank you for your time. Thank you very much. That's Hetman Miami. And we're wrapping it up here today at the opening kickoff reception for The Taste of Argentina. Thank you very much.